Y vamos con este enfrentamiento de Rugar contra Pollo Sonic, un personaje bastante rápido en el stage Contra un personaje que tiene bastante control del suelo ¿Cómo se puede desarrollar este enfrentamiento? ¿Será que Sonic será lo suficientemente rápido como para evadir el gran desempeño que puede tener el mag en el suelo? ¿O que Rugar podrá defenderse adecuadamente para evitar esa velocidad o que la velocidad de Sonic pueda vencerlo? Side B, upper, upper, OPB y upper, casi conecta El OPB de Rugar se ve castigado con un bunker Buen side B, perdón, buen down tilt por parte de Rugar reconociendo que se había quedado justo al frente de él Y parece que Sonic, pues, bueno, reconoce que, pues Little Mag no puede No tiene opciones muy fáciles para poder conseguir un Ouvirse a una de las Este Plataformas Buen back throw, otro back throw, quitando ese K.O. Punch Y el OPB le ayuda a regresar al stage Puta b o que castigado ab B That Qué 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 143 de daño, posiblemente un backthrow si Lobby sí se hubiera llevado el stock, y el forward tail se lleva el stock de Rugar en ese momento. Parece ser que es muy complicado para Little Mag poder conseguir golpear a Sonic por esa velocidad, esos sidebeats, el hitbox activo que siempre lleva. Bueno, siendo Little Mag, tal vez una herramienta ofensiva que pueda apoyarte contra ese sidebeats de Sonic sería un jab, esos jabs son lo suficientemente rápidos como para poder hacer el clanking con el side B, y ver que opciones puedes tener a través de eso. Tal vez eso conseguiría que ya no haga tanto el side B Sonic, porque al parecer está Sonic dentro de su zona de confort haciendo demasiado side B, porque se ve, como decirlo, intangible. Y bueno, Pollo toma el stock, con un backer. Y bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡ espero ahí! Es 2 de 3, 2 es 3 de 5.